Experimentado en el cultivo de hortalizas, el campesino Abel Rondón, del municipio Granmense de Cautocristo, comenzó a producir en sus tierras para la exportación y la sustitución de importaciones. Ahora la empresa Tropical Contramaestre, que es una empresa mixta, decidió cosechar estas producciones, pimiento, tomate, melón, para la exportación y para el consumo aquí a los hoteles. Para sustituir importaciones y de esta manera nos insertamos en este proyecto también, tenemos alrededor de 42 hectáreas sembradas de este tipo de cultivo. Las condiciones de las tierras y la disponibilidad de agua permiten doblar la cosecha. Él es un insufrutuario vinculado y le prestamos todos los servicios por la empresa, de transportación, de maquinaria, de tecnología, de asesoramiento. Se van a entregar 1.300 toneladas, 900 de tomate, se van a entregar 200 de melón y 200 de pimiento. Hortalizas y frutales marcan el inicio de las exportaciones para la empresa agropecuaria Granmense Roberto Esteves Ruz. Esta área debe darnos en el año, cuando termine el año, 2 millones de pesos de ingresos y de CL, alrededor de 250 mil pesos en CL, donde el 30% se le tributa al productor de compra de herramientas, sistema de riego, accesorios, tecnología para la finca, semillas, fertilizantes. Aunque los conocedores del tema aseguran que de estas tierras ya salían hace 20 años hortalizas para la exportación, hoy se retoma el camino que permitirá más solvencia económica para la empresa y para quienes desde el surco obtengan los productos de mayor calidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.